Es un canibalismo, te vas a comer el metal Vuelvo y me la esquivo como siempre Porque yo estoy arriba, aquí yo soy caníbal Él me entiende que yo soy diferente A la que entiende ronda tarde de asesino entre mis dientes Pero yo empecé al final no pasa de mí Mi hambre me regresó, no fue la cara Me rapeé con toda esta gente que seguramente para verme una boleta la pagó Yo no vine a la Gold Level solamente porque Gold Level a mí me llamó Sino porque había un caso al cual darle stop Me ganaste al Bennett Hijo de puta, no abraces mi dupla O acepta que él no te quiere y no te abraza nunca Hay mucha diferencia en este mensaje Una cosa es ser persona, otra solo personaje Mira como vayas en este momento rap haciendo lo que la gana le da 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 Las circunstancias yo hago lo que me gusta porque esto es rap 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 La gente comprende que esto es flow y que sale de verdad Yo rapeo y suelto lírica lo que él suelta es bla 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 Solo un tonto necesita maquillaje para poder sonreír Dime así que te pasó mi bro, tú dices que en el show das flow Está como saturando el sonido pero no me he ido porque yo estoy pendiente de este show Dar todo lo que pasó, quiere que le active mi sensación Entonces no hagan que vayas en este momento, se pongan en modo robo Waw, 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 waw No te aqui lo 사람이 así dexo, te juro que estoy improvisando siempre Era sólo si fallo o somehow falla tu cuerpo entero Sabe que en ese momento yo lo contemplo Lo que la gente no entiende lo que esta sucediendo Disculpa, solamente en este momento yo vuelvo Mencionaste el pasocero en laicha del verano Dime que se sintió verlo en vivo y directo En vivo y directo de directo de la gente Eléjil, juro que yo tengo… En tres, dos, uno… Lo que contaste me sonó muy absurdo. Me dio otro trago a esa copa de Bourbon. Fue muy lamentable y no me pregunto cuánto tiempo falta y si es el tiempo justo. Marco de falta y me llevo el punto. Y ahora tranquilo, relax, te junto. Porque prometo sobre este sample que mi padre va a verme campeón del mundo. Tu padre va a verte campeón del mundo. No, tu padre te va a ver quedar segundo. Tu padre soy yo en este segundo. Si no lo estás viendo, pues llegó profundo. A tu corazón y con razón, que la pasión en este momento. Y tú no estás viendo que ahorita yo te parto. Ballesteros pa' primero. ¡Y venés a llorar a su cuarto! Ballesteros pa' primero. Venés a quedar al cuarto. O tú quedaste cuarto, no sé, me desespero. A veces no lo espero y a veces no siento nada. Porque sin sentir nada, yo ya estoy sintiendo algo. ¿Tú quién eres con ese pelo, Escarola? Otro rapero que da bola, una mala moda. Yo tengo las frases y las barras para todas. Otro pollo a la cazuela, estaré esperando que coma. Sabe que vengo rapeando en este momento. Ya la gente puede ver que Ballester viene pa' ya hacerlo mierda. Dice que supuestamente va a hablar de mi pelo, pero igualmente vengo rapeando yo sin pelos en la lengua. La gente sabe que soy real y vengo diciendo todo lo que yo tengo que decir. Yo vengo a decir lo que quiero escuchar, mando lo que quiera escuchar Madrid, bitch. Tú, vengo a decir lo que la gente quiera. Yo vengo a rapear ahora a encontrar un problema. Vengo a sacar fuera todo lo que dentro quema porque estoy en epicentro dando en el centro las rimas. Tú no sabes nada, loco, tú no te asemejas. Tengo todas las gradas y te las dejas pepleja. Yo me he metido campeón entre ceja y ceja. Así que cállate, loco, y mejor si lo dejas. Ay, pero no digas nada entre ceja y ceja que si el ceja te metió una bofetada. Joder, chaval, que no estás en nada. Ya te viene con toda la rima, actualiza. Sabías que el Ballester quedó campeón y justamente rompiendo la ley de atracción porque vine y lo hice aquí en tu nación. Te regañes, eres una puta Ballester, no me rayes. Acá para repartiendo flyers, no sé dónde va a ser, pero plasmo los detalles. Marco cuatro goles como el Bayern. Sabes la verdad que yo sí que soy un stiler. Y tú en realidad no te llamas Michael, pero pantallando conmigo acabas en la calle. Andas como el Ballester, joder. Hay gente que juega mejor que el Bayern y no tienen pa' comer. A mí no me hables de un equipo de fútbol que yo no necesito un gol pa' poderte vencer. Ser serpiente de escamas negras. Dime de dónde vas, dime pa' dónde llegas. Dices que eres bueno, pero luego me lo niegas porque dices que eres bueno y solo es ego lo que entrega. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Sabes que vengo rapeando, mostrando el estilo, se me suena pleno. Cada que lo hago, seguramente la gente ya lo puede ver porque seguramente yo lo hago en los sentidos. Cada que lo rapeo, así va sin relleno. ¿A quién le enseño de doble tempo? A Papa, vos o a trueno. A Papa, vos o a trueno. En este momento la gente ya sabe que yo soy más noble. Y no le grites hardcore, que yo te brindo el doble. En serio yo sí puedo, vos escondete de nuevo. Los tres y no me da miedo. Cuando dice falta que lo falta, que reparta los 300. ¡Ay! ¿Quién le falta a los 300? ¿Qué le está pasando? ¿Qué le está sucediendo? Se acerca, haciendo, así con ese cuerpo. Y luego suena, ve, la señal del puerco. Encercado como tú. 5 de septiembre, pero sientes desmayos. No hables de septiembre, que te estás muriendo en mayo. No sé qué pasa. Oye, vos, de caviote vas para tu casa. Te vas para tu casa. Toda la gente comprende que en este momento yo voy vacilado. Puede quitarse la chaqueta, no se le quita lo cagado. Por eso me vacilo, aquí donde me ven. Voy pa'l parque Bustamante y no lloro pa' que me la den. Este robot no representa. Él se quita la chaqueta. Te voy a contar un cuento. Lo estoy leyendo. Ballesta empezó rapeando. Asesino se fue enfureciendo. Pero mira la última parte. Acabaste perdiendo. Eres hombre y tienes hambre. Pero mi enjambre es enorme. Así que tú no das el doble. Pobre muerto de hambre. No me hables de ser noble. El doble yo te parto donde quieras. Porque soy la fiera dentro del sample. De nada foco yo te doy el doble. Oye, eres el sombrerero loco tonto. Si eres el sobre, sobre. No me mires tanto sobre el hombro. Que estamos desde hombre a hombre. No seas tan tonto. Que al final te crees mucho. Te escucho y me dices poco. Te escucho y me dices poco. Yo escucho y te escucho. El edificio se encuentra en construcción. Pero yo ya soy arquitecto en esto de la improvisación. Así que dime. ¿Cómo te hago, my bro? Mira cómo vengo rapeando al estilo del hip hop. Doy un paso, luego otro. Ya la gente lo entendió. Es que mató a Pepe Grillo con el paso del robot. Soy un hijo de pú. Cuando yo rapeo. ¿Acaso no ven cómo rapeó este tarado? Que no puede hacerlo como balleste que relajado. Viene dando todo buen estilo que nunca ha brindado. Porque yo soy como un tanque. Yo vengo blindado. ¿Saben por qué caminas y descalzo aquí a mi lado? Porque sabe que si rapea el bueno. Este terreno se vuelve sagrado. ¿Qué te ha pasado, bro? Tengo rapeando, dando tanto, tanto, tanto. ¿Qué tú? ¿Qué estás pensando? ¿Para qué escogía el robot? Oh, Dios mío. ¿Saben que tu tiempo se acabó? Dime cuántas veces se la preparó. Si en realidad en camera. Y no me escogió. Y no puede hacerlo como yo. Bro, súbele un poquito, por favor. Que no importa que se le baje el volumen. Si se le baja el nivel, ya qué puedo hacer yo. Dime cómo quieres, manín. ¿Sabe que vengo dando free? Ahora me quito los auriculares. Así no se vale. ¿Por qué eso a mí? ¿Sabes qué? Yo te detono. Puedes rapear en cualquier lugar. Pero no aquí, mono. No sé si lo entendiste. Porque yo te soy sincero. Si dice básico tu ropa. De tu nivel que espero, perro. ¿Sabe que yo vengo dando lírica? Que siempre lo meten en el fuego. ¿Sabe que su lírica es muy cínica? En cambio yo lo hago de nuevo. La gente ya sabe que en este momento se debe poner a saltar. No importa si traen un chido. Igualmente le gana el Ballester Rap. Dios mío. Obvio, my yo. Si menciona mi culo, seguro que es español. ¡No! Porque el primer fútbol de chica también te da la ronda y va de rivalinas. Y a todos lados, pero hay cosas mejores. Eso es algo que te jode. Deja de tirar. Tienes razón de españoles. Si no goñolas y te dan un disco de violadores. ¡Qué buen esfuerzo! Porque con ellos aprendí a violar el verso. ¡No te lo ves tú! 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 Saben que en este momentico Vengo metiéndole rico Como me dicen que pueden anarme sabiendo que no tienen flow en el micro Mi condición te hace ver muy chiquito Porque andas con este tipo Se te comió la Red Bull de Puerto Rico Mira como se queda cada vez la puta metralla Saben que en este momento Ballesteros hace el estilo que no falla Yo no fallo, solo lo machaco Porque tengo el ritmo que va pa' tu cara ¿Dónde están rapeando los que saben? Dobleten por los que no saben hacerla, por favor Tranquilo, tranquilo Con una moletilla que le pone Maquete con las rimas sencillas para que entones Haciendo lo que quiero porque estamos ocho millas como Eminem A mí no me entones A mí no me salgas con eso Hermano, que bolas tú no le pones Que tienes más pulmones que yo Pues mira, no hay igualdad de condiciones Ay, eso no tuvo nada y fue obsoleto Espera, me la prestas un momento La voy a tomar así con todo respeto Porque si no hay ni una toma donde tú salgas completo Donde yo salga completo Este tonto no es que insisto Dale, dale, dale Díselo en 3, 2, 1 ¿Qué te pasa? Hoy te juro que me odias Mi flow va a quedar adentro siempre tu memoria Que me sigue el de la camarita dentro de su memoria Lo tiene a hacer porque no hay FMS dentro de Colombia Porque no hay FMS dentro de Colombia Y él dice sígame la camarita porque no lo sigue ni su novia Ay Ey, yo, concreto Sea como sea, láncer lirical Te respeto No vales ni un centavo, no vales ni un dólar No valo ni un centavo, pero pana Yo no valgo ni un centavo porque no soy moneda y menos doble cara Yo no soy como tú, que estás sobrevalorado Te pareces al dólar cada día más inflado Que les digan al colombiano que... No valgo ni un centavo, pero no valgo ni un centavo No valgo ni un centavo, pero no valgo ni un centavo Que les digan al colombiano que... 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 Que les digan al colombiano que...